Actividad de sábado por la noche en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, encuentro entre Cobán Imperial y el conjunto de Guastatoya, el árbitro central Brian López que dirigió el partido, bueno y acá hubo doblete por parte de Lauro Ramón Casal, minuto 16 centro y vean ahí le gana a la defensa y al guardameta incluyendo ahí pues a las posibilidades que trataba de hacer el conjunto de Guastatoya en defensa y era la apertura entonces en el marcador para este conjunto de Cobán Imperial que pues marcha como líder del torneo apenas una sola anotación recibida en las cuatro fechas que se han dado y es el equipo que más goles ha anotado porque en esta oportunidad se iba a despachar con la cuchara grande goleando tres goles a cero al equipo de Guastatoya y lo preocupante para el equipo de Guastatoya es que pues en dos partidos ha recibido ya seis anotaciones y no va bien en la tabla general de posiciones al 63 Lauro Ramón Casal centro perfecto llega ahí muy bien y bueno por la vía aérea pues es un excelente excelente rematador aquí vemos la reiteración de la jugada y era entonces el dos a cero en el partido para este conjunto de Cobán Imperial dirigido por el técnico Jorge Humberto Rodríguez y ahora pues suma tres puntos más en la tabla general y los dirigidos por el técnico Daniel Casas del conjunto de Guastatoya ahora pues se quedarán en el octavo lugar de la tabla general con cuatro puntos únicamente y esto pues lo hace testar incómodamente en las cuatro fechas que se han dado ya del torneo nacional y faltaría la anotación de José Michel al 72 para ponerle la tapa al pomo y el tres a cero pues una realidad para el conjunto de Cobán que pues marca con el puntaje perfecto en el torneo es uno de los equipos es el único equipo que pues ha sumado sus cuatro victorias en este torneo apertura dos mil diecinueve con ocho goles a favor uno en contra diferencial de más siete y doce puntos en la tabla general primer lugar así está entonces la actividad para esta jornada cuatro en la próxima jornada directamente el conjunto de Cobán Visita Antigua por su parte el conjunto de Guastatoya estará recibiendo al conjunto de Santa Lucía en esta actividad